A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro aguñarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro aguñarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Buscarlo a tus pies Y aquí permaneceré A luces de Cristo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh Maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor, tus hijos te adoran Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón Señor Amado mío, amado mío Tú eres el amado Más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies